Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Momentos de Scrat. Y bueno, ahora sí me tiré haciendo videos. Quise aprovechar todo el tiempo de hoy. Como saben, pues yo he hecho muy pocos intercambios en México por algunas razones del correo. Segundo, porque no había tenido tiempo. Pero me animé esta vez, hice dos intercambios. Uno de Ivonne Jiménez Pineda y otro de una chica que se llama Mariana Chávez. Ella tiene un canal, y aquí se los voy a dejar escritos. No me acuerdo muy bien del nombre, pero Mariana me envió este intercambio. Ella es de Chihuahua, México. Y bueno, el asunto era, o la dinámica era, hacer un aro. Con algunos bolsillos. Y ella me mandó esto. Se les están cayendo las cositas. Ella me mandó eso. Esto lo hizo como un elemento decorativo para la pared. Y me mandó aquí todos sus goodies. Me vino de maravilla, aunque un poco tarde la bolsa. Porque hicimos la dinámica del yunk en una bolsa de papel. Y ella ya me mandó todo esto. Creo, ¿eh? Creo. No estoy tan segura. Ajá. Esto. Me mandó este lapicito. Está súper bonito. De este color no lo tengo. Me mandó estas hojitas. Un poco de tímera, de hojas. Muy, muy bonitas. Colores otoñales y todo eso. Acá hay otra. Ya se dobló. Me mandó diamantitos. Y perlas. También aquí adentro me mandó... Esto sí lo voy a ocupar para mi yunk. Porque lo estoy haciendo. Son unas rosetas de papel alba lene. Te quedaron preciosas. Esta otra. Me mandó Fabri Tape, que es de tela. Me mandó más recortitos de papel. Mis manos. Es que estoy pintando hojas para el reto de esta semana. Me mandó dollies. Ahí me mandó mi tarjeta. La tarjeta está súper, súper bonita. Me mandó algunos troquelados, telarañas, una chica, un tag. Este tag se va a ir para el mural. Bueno, para el stand donde los tengo. Me mandó troquelados, una mariposa, una flor. Y me mandó aquí más cositas. Me mandó sellos. Los mismos sellos de la tarjeta. Están súper, súper bonitos. Y me mandó estos daicos, que fueron los que me encantaron. Porque yo solamente tengo los stickers. No tengo. Son de American Craft. Son del año antepasado, creo. La colección es de antepasado. Vienen en tonos rosas y todo eso. Me gustaron. De verdad, muchas gracias. Espero que no te hayas quedado sin tus daicos. Yo no los pude conseguir aquí en México. Sin embargo, pues sí conseguí los stickers. En Estados Unidos. Bueno. El segundo intercambio fue con Yvonne Jiménez Pineda. La verdad, ya tiene bastante. No me acuerdo. Si ya te mandé el tuyo, voy a preguntarte por inbox. La verdad, no me acuerdo. Soy bastante desmemoriada. Y ella me mandó un poker letter. La verdad, no recuerdo si ya te lo mandé. No te lo mandé. Pero discúlpame. Creo que no me acuerdo. Porque pues ya la fecha que estamos, no, no. Realmente no me acuerdo. Pero está súper, súper bonito. El washi tay me encantó. Igual me mandó bastantes troqueles, dollies, dollies pintadas. Me mandó, a ver, espérenme, espérenme. ¡Ay, una regla! ¡Qué bonita! Es una regla, miren. Me mandó dollies, tarjetas de Project Life. Miren qué bonito. Para mí John está súper bonito. Me mandó servilletas, dollies. De este tamaño casi no tengo. Me mandó este tag. Me gustó. Me mandó mi tarjetita. Escrita por ambos lados. Me mandó corazones, ramitas, florecitas. No sé si se le cayó. Ah, sí se le cayó. Sí se le cayó al poker letter. Es que pegar cosas en plástico es bastante difícil. Para las que han hecho poker letter es bastante difícil. Esto sí no he visto qué es. Ah, son listones, encaje. ¡Ay, miren! ¡Qué bonita! Están súper pequeñitas. ¡Qué bonito! ¡Ay, miren! ¡Ah, qué bonito! Está súper, súper bonito el tool. No lo había visto. No, nunca lo había visto. Más hilo. Cositas así para hacer un intercambio o una página o algo. Ya vas a ver que sí lo voy a ocupar. Mi tarjeta. Y este es el poker letter. Está súper, súper bonito. Miren, acá se le cae, debe haber caído la flor. La rosa. Miren, washi-tay. Está súper bonito. Estos washi-tay yo no los tengo. Está súper. Unas postis. Y más efímera de madera. ¡Ay, miren! Son mariposas en tela. Un botón. Está súper bonito para hacer una página de un journaling. Está súper, súper bonito. Me encantó. Y bueno, también va para mi colección de poker letters. Y bueno, ya saben que nos juntamos cada cierto tiempo. Mis amigas de Pachuca, Sharon y Julieta, que ya por cierto muchas ya la conocen. Porque pues también se está haciendo famosilla en este mundo del scrap. Y bueno, cada ocho días o cada cierto tiempo del mes nos juntamos, nos reunimos, platicamos, nos echamos café, echamos chisme scrapero, que nunca falta. Y gracias a ella tengo este fondo que me regaló mi amiga Julieta. Es un fondo de madera. Ella es diseñadora gráfica. Ella tiene un negocio que se llama Resorte. Así tal cual, Resorte. Lo pueden encontrar en Facebook para algún trabajo, para algún cierto trabajo de scrap. Si tienen algún taller, si tienen algunos proyectos, ya como negocio, como todo eso. Bueno, pues ella hace esos proyectos. Ha hecho bolsas para scraperas unidas. Ha hecho muchas cosas para diferentes talleres. Y ahorita les enseño lo que hizo. Resulta de que cuando fuimos a la expo, íbamos en plan de no comprar. Entonces me dice, mira lo que te traje. Y bueno, ella hace estos botones. El diseño, pues ya saben de dónde es, de garabatas y todo eso. Pero dice, solo voy a ver, no voy a comprar nada. Bueno, así anduvimos enseñando nuestro botón. Pero pues ya ven que el asunto es un poco difícil, es un poco delicado. Entonces, pues sí nos venimos con algunas cosillas que ahorita les voy a enseñar. Bueno, eso fue lo que me regaló el día que fuimos a la expo. Y esta vez que fui, pues me regaló estos bellos libros vintage. Que yo ya anoche, ya me adelanté, ya le puse GESO. Y lo voy a hacer un stamping journal o un journal art. Pero me encantó. Me dice, está escrito, no me importa. Yo ya aquí le puse un poco de GESO. Y pues más adelante van a ver qué es lo que voy a hacer. Y por lo pronto también me regaló este otro. Este es un igual, un libro. Tiene cuadriculitos, cuadriculados, perdón. Y está un poco más limpio, pero está un poco más blanco. Entonces, me interesan más las tapas que lo de adentro. Lo de adentro se puede ocupar en diferentes. Y este me encantó. Miren cómo está. Está súper envejecido. Las páginas igual están súper envejecidas. Entonces, me encantó. Tiene diferentes modelitos, así. Y me gustó. Bueno, también ese día me regaló este pocillito. Está súper cute para café, express o para alguna macetita, algún dio guay que puedan hacer. Algo que se les atraviese por ahí. Pero para scrap, pues ya saben, puede almacenar washi tape, pegamento, el taquiglú, voltearlo al revés. Tiene muchas infinidades de cosas, pero la verdad yo tenía años que no lo miraba. Sí tenía una en Estados Unidos, por cierto, no sé dónde esté porque me lo traje. Y me regaló un montón de estampaciones. Miren. Me regaló estas estampaciones. Miren, 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 miren. Están súper, súper bonitas. Me regaló de esta muñequita que yo fui hace poco a Querétaro, a Lele. Entonces, me gustó. Bueno, ¿qué más me regaló? Me regaló bolsitas de té. Pues para muchas aves solamente tomo té cuando hace frío o cuando estoy enferma. Y pues, oye, es uno de esos días. Estoy tomando un té de Punky. Está súper delicioso. Porque este es el mes de la calabaza, así que... Bueno, me regaló todo este té, todas estas bolsitas de té. Y bueno, ya van a ver muy pronto lo que vamos a hacer en la página de Young Journal en español. Y bueno, siempre me refiero a su papelería, pero no tiene papelería. Su papelería está en su calle, pero no es su papelería. Entonces, siempre me dice eso. Es que siempre dices que es mi papelería y no es mi papelería. Pues ahí en su papelería encontramos este... Bueno, ella encontró papel de ese decorado, de ese que es para regalos. Pero miren qué bello es. Entonces, me gustó. Y pues siempre nos reparte a las tres. También recortó este. Encontró y recortó. Este de estos unicornios helados. Entonces, está súper bonito. Y también compré... Sí, compré estas páginas que son de... Tamaño carta, pero son de color craft. Están súper bien el tamaño. Me gustan. Y pues ya verán los proyectos que también. Porque aquí es un poquito difícil encontrar ese tipo de material. Y también me regaló... Este papel. Está más grueso que el papel tisú. Es como papel encerado, una cosa así. Está súper bien para los journales y también de su... De una compra que hizo está... Este papel. Este papel lo quiero pintar. Y bueno. Y también, una vez que vino Sharon, pues nos regaló algunas cositas. Nos regaló algunas calaveritas y todo eso. Ahorita se las muestro. Y me regaló estas Memory Deep Car. Para mi colección. Entonces, está súper bonito. Y también nos regaló esta cajita. Esta cajita contenía un chocolate. Ajá. Y los fantasmitas estaban del otro lado. Pero, ella hizo una idea con la cajita. Y hizo un mini álbum. Entonces, me encantó. Me fascinó la idea. Y pues yo ya empecé a hacer mi álbum. Es un mini, 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 mini álbum. No es una cosa preciosa. Todavía me falta aquí decorarlo. Me faltan algunas cositas. Ya lo reforcé y todo. Aquí va el su listón. Pero, el tamaño no es tan grande. La verdad, me encantó. Me encantó, me encantó. A lo máximo tiene 10 centímetros por, o 7,5. Pero, las fotos, pues son súper mini, mini. Miren. Son de 6 por 5,5. Estas fotos son impresas en opalina. Yo tengo una papelería cerca donde hace todas esas impresiones. Y la chica, muy buena gente, me dice de qué tamaño los quiero. Y pues ya ese tamaño me las hace. Este ha sido, pues, mis intercambios. Mis intercambios que yo he hecho con ella. Y enseguida viene el video de compras. Bye. Ah, por cierto. Se me olvidaba. Te invito a que te suscribas. Te invito a que le des like. Te invito a que le des a la campana. Y me dejes un comentario. Bye.